Hola a todos, nada más les quería decir rapidísimo que muchísimas gracias por todas las felicitaciones que me están mandando por medio de Instagram y de Twitter por mi nuevo proyecto, de verdad que es imposible contestarles a todos pero los leo y de verdad que mil mil gracias, los amo.